Imagínate, mi nombre es Hilda Mata. Mi amor, tengo 27 años trabajando en la administración pública. En este sentido, en el cabildo metropolitano, en la alcaldía, en el extinto congreso. Pero aquí completamos nuestros años de servicio. Resulta que cuando eliminaron la junta liquidadora del cabildo de la alcaldía metropolitana, que nombraron ellos, el gobierno, el Estado, nos prometió jubilación especial a todos y a los que tenían el tiempo completo de jubilación. Y resulta que a nosotros nos dejaron por fuera más de casi 400 trabajadores de la administración, de la alcaldía. Y estamos reclamando porque supuestamente ellos nos prometieron a nosotros que nos iban a dignificar a todos con la jubilación. Y nosotros estamos esperando eso. Tenemos ya 14 meses sin cobrar medio. Entonces queremos saber qué van a hacer con nosotros. Mira, ya se han muerto muchos compañeros. Ahorita nombramos y han habido más de 10 compañeros que se han muerto, mi amor. De uno de hambre, otro por el COVID. ¿Qué necesidad tenemos nosotros, venezolanos todos, de estar pasando esta necesidad tan grande que nos vulneren nuestro derecho? Bueno, mi nombre es César Cadier. Estamos aquí en la GDC del Instituto Capital con unos compañeritos, buscamos soluciones. A nosotros los, porque estamos en la lista de prejubilación, ya que nosotros no hemos, no hemos percibido ningún salario del 2019. En 2019 no hemos cobrado nada. Ahora nos metieron en una famosa lista de planificación y planificación se la mandó al GDC para que asumiera la jubilación de nosotros. Nosotros somos ya 270 personas que hemos estado aquí manifestando. Ya tenemos dos años en este plan, manifestando, manifestando, manifestando. Y hoy tuvimos, hoy tuvimos, dale el único plazo a ellos. Nos vinimos, la mayoría de 70 personas, nos vinimos para acá a darle un plazo a ellos. Ellos nos agarraron a ellos, nos metieron para adentro, porque a ellos no les gustan los grubos en la calle. Nos metieron para adentro, allá adentro nos agarraron, nos dijeron que nos va a hacer una mesa técnica, que mañana nos vamos a reunir con el alcalde, con el jefe de gobierno, para buscar la solución a nosotros. Ellos dicen, ellos alegan que todo está montado, que ya todo está montado, lo que falta son los recursos del Estado. Pero nosotros no podemos esperar más. Nosotros ya, mira, hay gente que se está muriendo. Ya van 10 personas del grupo de nosotros que se está muriendo. Ya estamos cansados de esperar. Y nosotros, yo lo que cobre la pensión son 1.800 gobiernos. Estoy esperando la jubilación esta, para ver qué puedo hacer. Ya no estamos cansados. Quedamos que el gobierno, por favor, vean que casi la mayoría, los que estamos protestando aquí, somos de la tercera edad. Nos sacaron ellos. Nosotros no pidimos jubilación. Ellos fueron, nos plantearon. Ellos mismos agarraron a la Academia Metropolitana y eliminaron. La Academia Metropolitana y eliminaron a la Academia Metropolitana y eliminaron.